Para Aries es una semana de seducción, de carisma. En la pareja va a ser muy positivo esto. Entre el día 24 y el día 25 es como que van a tener alguna situación, algún inconveniente en el plano laboral. Para Tauro, celos, celos, celos. Hay una luna molestando, generando esta situación. Cuidado con el cansancio, Taurinos. Para Géminis es una semana también con algunos imprevistos que pueden aparecer en el plano laboral. Para Cáncer es una semana plena, diría. Mucho trabajo, con mucha actividad. No posterguen, eh. Si tienen que tomar decisiones importantes, es interesante para esta semana canceriano. Para Leo, practicar la tolerancia. Va a ser una semana también con algunas situaciones que pueden hacerlos estallar un poco. Para Virgo es una semana para usar pinzas. Esta es la propuesta para Virgo. Para Libra se suavizan las tensiones, algunos impulsos. Muy bueno para la comunicación. Para Scorpio, excelente, eh. Una excelente lunación para ustedes. En estos días, máxima seducción. Los escorpionos van a estar a flor de piel. Para Sagitario, 21, 22 y 23. Óptimo. Hagan todo esos días. Proponer, tocar timbre, firmar. Vamos a ver para Capricornio. Cuidado. Es como para medir, pensar y repensar. Para Acuario, miren, mucha intelectualidad. Hay mucha brillantez para ustedes. Para Pisces, ojo con la parte afectiva. Traten de no chocar, no ir al choque. Buena semana para todos. Aprovechar cada día de la vida. Nos vemos en la próxima.